Con todo respeto, licenciado, da la gran importancia del plan C debería emprenderse una campaña educativa para ese fin. Es que no hay manera. ¿Cómo haces la campaña educativa? Aquí yo trato de explicar y se me cierran y no entiendo. ¿Por qué no? Es que de veras está muy sencillo. No que la boleta, con la boleta y la misma. Porque hay lugares donde los diputados no vamos unidos, diputados federales. Por eso tienes que ver que sea el mismo candidato en el verde, en el PT y en Morena. Porque si son diferentes candidatos, votas por ellos tres y se anula el voto. Es que no me ponen atención. No me ponen atención. Y al Senado tampoco en todos lados vamos juntos. De hecho, se buscó en estados, y estamos viendo que se ha ido complicando, ganar los dos de Morena los vamos a ganar. Oaxaca, por poner un ejemplo. Y ahí se decidió que vamos con el del PT, en Jamín Robles. Bueno, pues el verde metió una candidatura fuerte. Y entonces, si la gente vota unos por el verde, otros por el PT, pues va a colarse el PRI-PAN-PRD. La de primer minoría. Está pasando eso en Baja California. El verde metió una candidatura fuerte. Se supone que íbamos con Bonilla. Entonces, no solo es eso, sino además, a ver, yo te digo. Tú vives en Baja California. Puedes votar por Morena. Pues la gente que es una aplanadora Morena va a votar Morena. ¿Quiénes van a votar por el PT? Pues es una decisión de la gente. Y no pueden votar por los dos. Anula el voto. Entonces, algunos tendrían que decidir votar por Morena, y otros tendrían que decidir votar por el PT. Yo no te puedo decir a ti, oye, vota por el PT. Yo no puedo decirte, vota por el PT. Y tú me dices, no, ni madre, yo voy a votar por Morena. O te digo, vota por Morena. Y tú me dices, no, ni madre, yo voy a votar por el PT. Esa dificultad tiene también el plan C. Que nosotros no podemos decirle a la gente, pues, quiénes voten por Morena y quiénes voten por el PT. Pues, ni que fueran robots. Pues, la gente tiene la decisión de su voto. Entonces, no solo es que votes para diputados, por ejemplo, por Morena, PT, Verde, si van las mismas personas de candidatas, para que el PT y el Verde también tengan más plurinominales. Ahí está más fácil, porque haces un esfuerzo y dices, va Morena, PT y Verde con el mismo candidato de diputado federal, voto por los tres y ayudo al plan C, para que tengas dos tercios de la Cámara de Diputados. Pero el Senado no, porque el Senado van los dos de Morena y van dos del PT y van dos del Verde. Entonces, ¿cómo logras que en un Estado no todos los votos se vayan a Morena y que se vayan al PT o al Verde, al que se haya decidido en cada Estado? Por más que lo expliques, pues la gente vota libremente. Y votar diferenciado además. Que digas, a ver, voto por la presidencia o por Morena, y luego al Senado o por el PT, y luego a diputado por los tres o por Morena o por el Verde. No, pues si le explicas y hace bolas. Ahora le pides que haga votos cruzados y la chega. No, no, no. Muy complicado. No es tan complicado, pues, Perú.